Música Estoy anotado en la lista Daniel Ayala Vale, gracias Disculpa, por un segundo Ya, gracias No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Anoche fui a ver una obra muy particular La que me jugó pensando, Caleta De modo, un día para otro, saber en qué estoy La obra La Libertad y el Silencio protagonizada por Horacio Durán y José Cés habla un poco de su tiempo en el exilio levantando esta situación donde se visita y empieza a conversar y a ver qué significa estar fuera de Chile La obra me impresiona porque está protagonizada por dos grandes músicos que no son actores la única experiencia que tiene es la interpretación sobre el escenario pero es un terreno que no han esperado antes y eso me pareció bastante fascinante de cómo una persona que lleva tantos años tantos años haciendo un tipo de arte llega y le nace la curiosidad de decir de aventurarse en otro medio de reinventarse de alguna otra forma y que justo calza con que yo estaba pensando en cambiar un poco este blog unos amigos me recomendaban hacerlo una vez a la semana pero siento que una vez a la semana es muy poco por otro lado Javier Javier Astudillo me recomendaba algo como sacar vlogs dos veces por semana lo cual Mago está de acuerdo voy a empezar a robar desde el día desde el día lunes a sacar vlogs día por medio así que desde hoy los vlogs salen un día por medio porque necesito tener esa periodicidad también más corta pero con un poco de holgura porque en verdad está me está siendo muy exigente a pesar de que claro, uno dice no tengo pegar no tengo nada más que hacer pero en realidad sí, tengo otras cosas que hacer tengo otros compromisos también que aprender pero siento que dos veces a la semana podría podría jugarme en contra en el en el aspecto de ir sacando sacando, sacando lo que he tratado de hacer y lograr hasta ahora si me funciona seguiré con eso si no, nos replantaríamos no porque algo se haya hecho siempre así tiene que hacerse siempre así nunca es malo cuestionarse en qué parada está uno y si es que está dando los pasos que en verdad quiere dar hasta ahora llueve